Programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa que de lunes a viernes es transmitido por esta estación. Sierra, los 91.9 y toda su plataforma y retransmitido por Caribe Miss, el canal de YouTube y su tunín radio. Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy es jueves 14 de marzo de 2024. Expresión Libre, el 911 de la sierra. Ahora, faltan 392 días, 292 días para el año 2025. ¿Qué pasó ahí, chidín? Santoral de la Iglesia Católica Santos Arnaldo y Afrodisio Santa Matilde. Efemérides nacionales para el día de hoy. Un día como hoy, del año 1494, Cristóbal Colón bautizó con el nombre de Vega Real, una parte de la halladura del Cibao. En 1772, un día como hoy, nace en Santo Domingo José Núñez de Cáceres, propulsor de la llamada independencia efímera, proclamada el 1 de diciembre de 1821. En 1844, un día como hoy, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, arriba al puerto de Osama, siendo recibido como padre de la patria por sus compañeros Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Un día como hoy, en 1884, muere a la edad de 72 años en Hormiguero, Puerto Rico, el expresidente Buenaventura Báez. En 1957, Joaquín Balaguer agradece al partido dominicano su nominación a la vicepresidencia de la República en los comicios del 16 de mayo de ese año. En el año 1963, un día como hoy, el presidente Juan Bosch, a nombre del gobierno dominicano y Robert Graff, suscriben un convenio mediante el cual el país tendrá acceso a un crédito de 150 millones con la compañía europea Oversa Industrial Construcción para construir la presa de Tavera y Valdecia. Un día como hoy, el año 1989, el presidente Joaquín Balaguer promulga la resolución 1-89, mediante la cual se estableció el convenio de cooperación cultural, científica y técnica entre República Dominicana y República de Bolivia. Y en 1991, un día como hoy, el presidente Joaquín Balaguer emite el decreto 104-91, mediante el cual autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional facilitar a las personas físicas y morales retirar o depositar mercancías de las aduanas y puertos del país en vehículos de su propiedad o de particulares. Esas son las efemérides para el día de hoy. De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones que preside nuestro amigo Esmar García. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguánico. Chichi Mueble, Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que pone en el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Arreglo Motolpar, el chinino, en su amplio, moderno, su taller de mecánica, han hecho casi frente al hospital viejo de aquí, las mismas condiciones de siempre, lo mismo precio, Arreglo Motolpar, Ormado Jorge, calle Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio, excelente precio en nuestros productos. Oaxaca, Pedregal, Verdun Gas, arriba y abajo, la misma calidad. Industria de madera Esteves, allá arriba un botoncillo entrando por antiguas pistas de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad, ya está Luis Esteves y su hija Indira. Servicios Funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, también te ofrecen los servicios de carro fúdebre, tempo musical y electrónica, lo tiene todo en la Duarte, asadero Sajoma, la brasa sabe mejor. En la parada de Hinoa, en la avenida Lacy Jaques, Antigua Doctor Morillo, 809-360-0979, Clínica Odontológica Doctora Jenny Loera, Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte, Antonia Buffet. Buffet para todo tipo de eventos y el plato del día, 809-571-6376. Escucho Sajoma, una empresa choferil que prestigia a San José de las Mata, Falkling, ahí están los jabón, jabón de cuava, el tradicional jabón de cuava, líquido para su ropa de color, el blanco para la ropa blanca y el azul para darle ese olor que agrada a todo el mundo. Falkling, ahí está el amigo Juan, un producto de aquí, de San José de las Mata, puede llamar a Juan, al 829-248-7573. También lo pueden adquirir en el comercial Collado Espinal y Mercado El Final. Falkling, jabón de cuava, líquido, un producto de aquí. Buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días, buenos días Ernesto, buenos días Luis Bautista, buenos días a todos nuestros oyentes, a los dominicanos, serranos, amigos de Estados Unidos, agradeciéndole como siempre la amabilidad de su sintonía en la mañana de este jueves 14 de marzo 2024. Entonces, entramos a la noche del jueves 14, en la Iglesia San José, en la continuación de las festividades al Santo Patrón, recordándoles entonces que el próximo martes, el martes 19, día de San José, día no laborable, 19 el martes, entonces, es un día de regocijo municipal, día festivo, aquí, razón por la cual, las diligencias, los movimientos, deben hacerlo antes, los que correspondan a ese día, un día marcado en el calendario, no es un día nacional, es un día municipal, y hacemos énfasis en eso, porque hay instituciones que dejan eso para el final, a depender de si el ayuntamiento mandó o no mandó, eso se manda la primera vez, eso se manda la primera vez, pero ya las instituciones, lógicamente, se rigen por un esquema de... Se da otra cosa, Rafael, que instituciones que no tienen su origen en San José de las Matas, no le ponen asunto a eso tampoco, que conviven con los otros, dan su servicio aquí, pero ellos siguen... Porque se rigen por la parte de arriba. Por la parte de arriba. Las pocas instituciones que hacen eso, deben ponerse al día. Sí, porque incluso hasta por eso... Porque los clientes, sus clientes no dependen de arriba, sus clientes dependen de aquí. Sí, incluso hasta por competencia. Así es, por competencia. Por competencia. Y se da mucho en el sector financiero eso. Siempre. Se da mucho. Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver, para esta noche, ¿qué tiene la iglesia? Tiene el tema, San José, hombre de oración. Va a presidir el padre Rolando Galván, misionero sagrado corazón de Jesús. Entonces, lo responde... Ah, mandate a bajar el aire. ¿Eh? ¿Estás sintiendo frío? No, no. No, no. Responsable, los jardines, Emaús y las caobas. Era a propósito de Emaús. Sergio Loera es de Emaús. El día que hicieron la gran asamblea, el gran encuentro, yo metí la cabeza y yo vi a Sergio. ¿Usted vio a Sergio? Sí. Bueno, pues entonces... Porque Sergio acostumbra cada cierto tiempo visitar el Santísimo. Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Cada cierto tiempo, no sé si lo está haciendo ahora algo más frecuencia. Para esta noche, los responsables, los jardines, Emaús y las caobas. El coro es de Sor Ana Clark, la comunidad, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, los montones, Villa Esperanza, Paralimón, los cursillistas, los cenáculos y Oaxaca. Grupos invitados, Distrito Escolar, Asociación de Comerciantes, Lavandería Esteves, El Serrano Restaurante, Banco de Reservas, Colegio Marcos A. Cabral y Taller Maderarte. Eso es hoy, en la continuación de las fiestas de San José dos mil veinticuatro. Mi amigo, el padre Antonio, no viene. ¿Cheques ese amigo? No, no he visto al padre Antonio, ¿eh? Padre Antonio. No ha venido en las anteriores, lo que significa. Sí, sí, sí. Ahora, en esta fiesta. Ah, no, no, en las otras fiestas sí, pero eso pregunto. No, no, vamos a ver. Hoy no viene. No. Mañana viernes estará el padre Juan Abreu. Sí. El sábado dieciséis, el padre Cristian Guzmán. El domingo diecisiete, el padre Wilberto Adamis. Entonces, quiere decir que, pero mire, aquí veo algo. Quiere decir que no son, Luis, del diez al diecinueve. Ah, sí, aquí está. Sí, en la parte de atrás. Lunes dieciocho, usted anda buscando al padre Antonio. Sí. Y el monaguillo André. Mire, precisamente, el monaguillo de Antonio, que tú lo bautizaste en esa época como el monaguillo André. Está escribiendo, recuerda que el monaguillo de Antonio era Ansel. Dice Ansel, dice Ansel, no, lo dejaron. Dice Ansel, daba mucho voz. Sí, pero después, Ansel dejó de asistir cuando él se fue. Sí. Que Cristian Guzmán, dice Ansel, es hermano del padre Antonio. Muy bien. Entonces, el dieciocho, lunes dieciocho de marzo, estará el padre Olivo. Entonces, el martes diecinueve, que es la última, monseñor Héctor Rafael Rodríguez. Quiere decir que el padre Antonio no. No sé por qué, tal vez no está indispuesto, quizás no está en el país, pero hay un sector de aquí que no acostumbraba ir muy a menudo a la iglesia y comenzó. Aprovechaba que. Que el padre estaba ahí, porque el padre, es claro, el padre Antonio es claro. Bueno. Le dice a uno la cosa como es. Bueno. No es para allá. Y lo fueron. Sí. Lo fueron. Lo fueron. Muy bien. Bueno. Y yo prefiero uno que me diga, que me diga Bajarigú, y no que me diga, ah, pero tú estás rebajando. Que te decore. Sí. Sí. Eh, creo que era muy sincero. Sí. Entonces, y la sinceridad es mala muchas veces. Sí. Entonces, Luis, hablando de lo productivo, hablando de dinámica económica, y hablando de turismo, yo estaba pensando, el mismo crecimiento que lleva toda esta zona, zona de Oaxaca, ¿verdad? Con esa amplitud de terrenos que tiene, y con todos esos residenciales que se van levantando. Bueno, ahí está Brisas de Oaxaca, cerca de la casa Nuestra Señora de Lourdes de Oaxaca. Son terrenos, cuyo propietario es Rafael Quesada. Rafael Quesada. De los Quesada. De los Quesada. Eso, eso se está poniendo bellísimo, y la gente adquiriendo los terrenos, precisamente buscando los mejores lugares. Pero lo que quiero señalar es, que ese mismo ritmo de construcciones que tiene toda esa zona de Oaxaca, toda esa región, ha ido también creciendo a nivel de los negocios. La mayor cantidad de paradas que venden productos, tanto serranos como no serranos, y donde hay un movimiento, y que el puerco asado, cuando te hablan de puerco asado, la gente coge la zona de Oaxaca, no así la zona de Los Montones, ni la zona de Hinoa. Entonces, lo que quiero señalar es, que de aquí a Hinoa, de aquí al Rubio, no hay una gran parada. O sea, usted se puede encontrar con pequeños colmados, negocios. Sí. Hágale señal que pase, para que... Sí, que comentaba. Entonces... Quiero hacer un... Sí. Una acotación. Sí. Sí. Entonces, después, existiendo los... Los recursos a nivel de la zona, a nivel de la zona, y cuando digo que los recursos están a nivel de la zona, económicos, es porque aquí hay una gran parte del sector financiero, sobre todo el sector financiero nativo, nativo, que es de aquí, y estoy hablando específicamente de la cooperativa San José, que ha tenido que ver con todo el crecimiento de esta población, en todos los órdenes. Si te va al transporte, si te va a la agropecuaria, si te vas a la vivienda, si te vas al gran negocio, si te vas a la salud, la cooperativa. Quiere decir que una persona que tenga la visión de decir, bueno, pero si de aquí al rubio no hay un gran negocio, y existen los terrenos, pero ¿y si mañana se desprende un Juan de los Palotes? Y llega San José de las Matas. Como aquí se acostumbra decirle extranjero a todo el que llega. Y entregan todo. Aunque llegue de Jamamú. Y entregan todo. Exacto. Y le dan todo. Sí. No lo critiquemos. Pedirle a Dios que si llega, sea un hombre serio, que lo que diga sea cierto. ¿Por qué eso? Porque en materia de libre empresa, usted invierte en el territorio que usted quiera. Sí. Y a nadie se le puede poner trabas. Uno aboga por esto y habla de esto para que sean inversiones que fortalezcan el turismo regional. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Escuche esto. ¿Tú crees que es posible, posible, que el mercado del queso de todas estas regiones tenga monción? Para ponerte un ejemplo sencillo. O sea, y tú dices, pero aquí se habla mucho de ganadería. Aquí se habla mucho de leche. Aquí se habla. Pero no hay un producto que haya creado una marca a nivel de esta región. Y que tú digas, bueno, porque hay un producto que se está colocando, inclusive, en los Estados Unidos. Pero yo no sé. Ahora que Juan de Dios está aquí, por ejemplo. Cuando tú hablas de queso, no es que fulano vende tres quesos. Exacto. Es que en monción tienen una ruta. Una familia que comenzó con una guaguita. Oye, pero que le han dado importancia a él. Eso. Tú me entiendes. Sí. Pero monción tiene una marca. Sí. Con aquel producto derivado del pino. Sí. Que es el Osúa. Sí. ¿Eh? Que lo utilizaban como, o lo utilizan como detergente. Pero, pero aparte. Espérate. Y el mejor pollo, ahora mismo, que se está distribuyendo en toda esta zona. Sí. Es producido en monción. Ok. Aunque con criterio. Sí. Aparte de eso, mete ahí la marca Monción Casabe. Sí. En todo el país. En todo el país. Con todas sus variedades. Esos son desperdicios que tenemos nosotros. No que no es desperdicio el Casabe de allá. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que estamos desperdiciando recursos. Muchas veces, en cosas superfluas, en cosas sin importancia, en cosas que no tienen trascendencia. Y si tienen trascendencia, la tienen de manera momentánea. De manera que, ahí se la voy a dejar. Por eso, en una ocasión comentamos por aquí, recuerdo yo cuando comenzó, y qué bueno que se está reparando. Cuando comenzó a destruirse aquella vez, la carretera San José de las Mata, la cuesta a Santiago. Aquí comentamos. Tienen que ponerle atención, porque una gran cantidad de ciudadanos comenzaron a invertir en pequeñas paradas. Y había que darle respuesta, ¿verdad? Claro. Usted recuerda que antes de esa carretera, la cuesta y esa zona, era un desierto. Gracias a Dios, se construyó, la se está reparando. Pero espérate, porque esto ha dicho, no quisiera que se alargara mucho, porque tenemos otro compromiso. De aquí abajo, que nos siga algo también. Sí, pero déjame decirte. Antes de la carretera, el movimiento de toda la sierra se concentraba en Pedregal y la cuesta. Y la gente hasta para comprar carne lo hacía con Pedregal y la cuesta. Y existía por la charca, la San Valentín. Que a veces creemos que el crecimiento y el desarrollo nada más tiene que ver con infraestructura. Señores, nosotros tenemos un crecimiento a nivel de casas, a nivel de población y a nivel de edificios. Pero lo otro no está quedando atrás. La parte inversión se está quedando atrás. Hacia la parte baja, estoy de acuerdo con Fongo. Pero para mí, ¿dónde hace falta una parada? San José de las Mata, hasta un poco más hacia allá, hacia Innova. Porque todavía hacia el rubio, el tránsito y el movimiento lo veo muy lento. Ahora, necesita por el Peñón, por esa zona. Y recuerdo que unos amigos tenían un bonito proyecto, pero luego invirtieron esa idea en otro sector. Para no provocar celos, yo no me detuve en el comentario a buscar la parte geográfica. Pero es lógico. Yo he dicho que de aquí al rubio, que es turismo también. Sí, pero todavía el tránsito es muy lento. No ha habido, pero ok, no hay parada. Porque no es celos, sino la realidad y una gente que va a invirtir. Porque la misma cantidad de personas que pasa por la cuesta, que pasa por Pedregal, que viene por Oaxaca, es la misma que se va a concentrar de aquí a Innova. La misma cantidad. Porque la que se va a los montones es menos. No, párate un sábado santo en el cruce de Jánico. Es más, párate en la bomba de Pedregal. No, es un tapón. Para que tú veas, perdón, que va, la mayoría es para los montones, Fongo. Bueno, pues si se van para los montones, tienen menos ofertas. Yo no estoy diciendo que no vayan a los montones. Tienen menos ofertas, porque también los montones. Hace tiempo que debió dinamizarse en cuanto a la parte, el movimiento económico generado por la instalación de esos negocios que muchas veces los turistas demandan. Bueno, tenemos... Dale. Hay noticias que por su impacto y trascendencia en la sociedad merecen un comentario al margen. Rafael de Mesa comenta ahora un tema de palpitante actualidad. Bueno, este es un comentario breve, rápido. Sí decirles que la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, ha vuelto a la carga. Ahora, tiene una convocatoria para hoy y mañana, en reclamo, buscando algunas reivindicaciones. El gremio entiende que han faltado las respuestas del Ministerio de Educación. Pero lo que quiero resaltar es jueves y viernes. Y yo pregunto, fin de semana, fin de semana largo para los maestros. Eso significa, a partir de hoy, hasta el lunes, los maestros de la provincia de Santiago se van. Incluye aquí, claro que sí. Estamos hablando, incluyendo toda esta zona. Que si yo fuera estudiante de aquí, de San José de la Mata, hago un puente el lunes para seguirme hasta el mate, que no hay clase. Exacto, porque el martes aquí tampoco, ¿verdad? Es verdad. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Bueno, que los maestros planifiquen. Unos se van para un resort, el otro se va para la playa, el otro se va para el río, el otro... Y los muchachos en sus casas, bien, gracias. En medio de un sistema educativo cuestionado, con deficiencias, con aprendizaje lento, con calificaciones cuando vienen los organismos internacionales, que la matemática, que el muchacho no sabe leer ni escribir. Y decir, perfecto, todo está bien, todo está muy bien. Ahora, ¿qué diferente sería si los maestros vienen y se colocan en el parque y ponen una carpa y llaman a los padres de familia, a los estudiantes? Puede ser en una noche y el pueblo va y acompaña. Eso es parte de una jornada, de una lucha que se libra. Pero los maestros quieren estar jugando a la doble. Se abrazan momentáneamente con el Ministerio de Educación hasta porque se caiga una hoja, aunque no esté bien que se caiga la hoja. Pero cuando le... O sea, no se puede actuar por conveniencia, ni gremial, ni a nivel del Ministerio, ni a nivel del gobierno. Uno entiende que hay cosas que en los países, en los países, no importa que sean subdesarrollados o desarrollados. Hay cosas, señores, con las cuales no se puede jugar. Pero puede haber un acto de después. Estoy hablando de la educación, estoy hablando de la salud y estoy hablando de la alimentación. Un país que no tiene esos problemas resueltos y que se está fijando en cosas tan insignificantes y que se le quiere vender a la población como la salud. No, así no. Yo creo que si hay acuerdos entre el gremio de los maestros y el Ministerio de Educación, si eso no se está cumpliendo, si algo está fallando, pero con la educación no se puede jugar. Y ahí hay varios componentes, hay varios componentes, porque están y ellos lo recitan, lo declaman en tantas reuniones y encuentros. Padres de familia, estudiantes, la sociedad, el Ministerio, aquí no se logra afinar. Estamos con una orquesta desafinada por todas partes. Pero puede haber un antes y un después con ese llamado a huelga, porque ayer el Ministerio de Educación... Le está reclamándole, hay un amparo. Informó ayer que sometió un amparo contra la sesional de la Asociación Dominicana de Profesoras de PEDES-Santiago por el paro que usted se refiere. Debido a unos acuerdos que ellos tienen entre el Ministerio y la ADP, entonces, si se falla a favor del Ministerio de Educación, el MINED, se va a hablar de un antes y un después. Bueno. Mire, póngame el tema de cumpleaños, porque esta señora es una gran oyente de este programa y debe estar esperando estas felicitaciones, porque se detuvo conmigo ayer para eso. Bueno, vamos a felicitar a una gran oyente que reside en Oaxaca. Hoy está de fiesta de cumpleaños Nena Tavares. Nena, está de fiesta de cumpleaños, es de parte de todos sus hijos, sus esposos y toda su familia. Nena de esta zona de Mesquino, pero reside en Oaxaca, Siri. Felicitaciones a Nena Tavares. Bueno, estamos, felicidades, nosotros estamos pasados de tiempo, pero... Vamos a hacer, Ernesto, una pausa y en breve retornamos con la conversación que tenemos con Juan de Dios Collado, gran amigo y defensor de los recursos naturales, un enamorado de la naturaleza. ¿Sabías que en Cooperativa San José ahorras estudiando y ganas ahorrando? Por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorro, generas un boleto electrónico con el cual participas en el sorteo de 40 becas universitarias. Mientras más ahorras, más posibilidades tienes de ganar. Iniciando el 1 de octubre, mes del cooperativismo dominicano, hasta el 31 de mayo del 2024, tendrás dos oportunidades de resultar ganador de una de las 40 becas de estudios universitarios que tu mano amiga tiene para ti. Consulta las bases del sorteo en www.coopsanjose.com.do Cooperativa San José, tu mano amiga. Mi pueblo por dentro y puro oasis presentan el primer concierto con el mismo sabor del conjunto quisqueya. Sábado 16 de marzo, 10 de la noche, en el Salón de Eventos de la Hacienda Campo Verde, San José de las Matas. Ven a disfrutar la única presentación del conjunto quisqueya en la Hacienda Campo Verde. Tenemos paquetes incluidos, transporte y alojamiento, desde San Vil, Santo Domingo y el Monumento en Santiago. Reserva tu boleta con tu roasis al 809870-8595 y al 809829-1123. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, una empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14, en Zahoma. Síganos en las redes sociales Facebook e Instagram como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros, su inversión crece. Todos se impresionan. Es más grande. Con más comodidad y mejores atenciones. Ya abrió sus puertas en su nuevo local. Variedades de Mickey y de ocasión floristería. Ven y disfruta comprando al mejor precio. Y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado. Variedades de Mickey y de ocasión floristería. Te esperamos en la calle Mella número 25 San José de las Matas. Al lado de Mario Esteves. Con el teléfono para más información 809-578-8590. Variedades de Mickey y de ocasión floristería. Orgullosos de servirte como espera. Contamos con amplio parqueo disponible. Oiga usted. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. Todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte adelante con el que más sabe de esto. El que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras. Pa' que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca. Lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Estufa, licuadora, nevera, cama, comedor, minicomponente, televisores, microondas, electrodomésticos. Margaro, pero vende muchas cosas. Oh, y es que tú no estés escuchando que aquí hay de todo. Amuéblate. Porque aquí se ve la diferencia. Estamos en la avenida 27 de febrero. Frente a Ipaike. Suplidora JJ. Después de sus 50 años al servicio del pueblo. Almacén Bisonó. Ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita. Al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados. De todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó. Donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Superfarmacia Bisonó. La más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo, número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Bisonó. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Para visitar, vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas. Ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Rafaelina Bisonó renta tres equipados, apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios, energía, agua, calentador, inversor y wifi. Tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados, ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio. Disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafaelina Bisonó vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Chagoma. Y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2. En Villa Duarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2. Apuesta en todos los deportes. También puedes pagar tu factura de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Calle Miguel Senterice, número 56 en Pueblo Nuevo. Y en Villa Duarte, al lado de Sierra FM, Pueblo Sport 2. La banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Regresamos con expresión libre y pasamos de aquel lado a Rafael de Mesa. Muy bien, continuamos. Y en este momento le vamos a dar la bienvenida a la doctora Debor. Temprano, aquí en la mañana, como cada jueves. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días a todo el que te escucha, a todo el que está en cabina. Muy buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la salud en la República Dominicana? Bien caliente. Bien caliente. Sí, demasiado procesos, vamos a decir, con los virus, bacterias, con todo lo que se mueve en el medio ambiente. Y con el descuido también, que a veces tenemos nosotros mismos, porque no puedo decir, ¿tienen los pacientes? Sí, porque los médicos mueren, los médicos se enferman, los médicos le dan Alzheimer. Muchas veces mueren de las peores enfermedades. Claro que sí, claro. Así es, están en contacto. Mira, doctora, debe, la preocupación debe crecer en términos de buscar correctivos, y hay correctivos que solo mediante la educación se pueden lograr. Se pueden lograr, sí. Pero yo digo, es preocupante que uno se encuentra con gente a cada momento, y dicen, a ese lo están dializando tres veces a la semana. Una población que ha crecido la mayoría de problemas renales, la mayoría. Entonces, hay varios componentes, porque comienzan con una diabetes, combinado con una hipertensión, ya se sabe, con un régimen alimenticio malo, pobres que no pueden, con una dieta que la medicina le indica, le señala. Y al final de la jornada, ahora, la pregunta obligada es, ¿cuántas diálisis soporta un ser humano? Qué pregunta, ¿verdad? Muy, muy maravillosa. Cuando una persona va a llegar a un fallo renal, el doctor, si tiene su especialidad, por lo menos aquí todo el mundo quiere manejar los diabéticos, y los diabéticos son personas muy especiales. A mi consulta llegan ellos, porque ya tal o cual doctor, donde esté el doctor ubicado, no puede manejarle que se están sus pies, eso es lo que ellos me dicen, como si estuvieran en el infierno, hirviendo, caliente. Ya el paciente, ya el paciente te está hablando y te está diciendo que hay problema. Cuando entra un estreñimiento o unas evacuaciones se arreca, todo eso va diciéndote a ti como doctor, especialista o no, que el paciente sal del paciente. Cuando llega con una orina, ah, no, eso es albúmina, no importa, o eso es proteína, eso no importa, no es verdad. Un paciente que llega a la consulta con proteinuria o albuminuria, ese paciente, usted le abre los ojos porque está teniendo traza, y aunque la sonografía, lamentablemente, se lo digo a todos los sonografistas con mi especialidad, ah, no, los riñones están bien, el paciente se lo cree, claro, estructuralmente están bien, pero lo que producen los riñones, urea y creatinina, no, están bien ya presentando un albúmina. Entonces, usted debe derivar o debe manejar o debe prevenirlo porque ahí entonces va a entrar en un fallo del riñón, lamentablemente, sin cura, con presencia de que el paciente necesita un trasplante. ¿Dónde está para ese trasplante con una lista tan grande de pacientes poderosos que están esperando un trasplante del riñón? Entonces, ¿cuánta diálisis soporta? Oiga, si el paciente se intoxica y comienza con una diálisis. Entonces, la urea y la creatinina no la pueden derrenar los riñones, se enchumba de agua, para que me puedan entender, que es el edema que hace el paciente, tanto en el abdomen, como en los pulmones, como en las piernas, se vuelve un desnutrido porque el riñón y el hígado están alborotados. Entonces, hay que llevarlo a una segunda diálisis, posteriormente a una tercera diálisis. Ya cuando esté en una tercera diálisis, oiga, usted está al tope. Ya ese paciente no va a aguantar más. Entonces, como tenemos los dos tipos de diálisis, la peritoneo, eso no sirve, lamentablemente. Y los doctores saben que de peritoneo el paciente va a pasar a la hemodiálisis. ¿Cuál es esa la peritoneo? La que le pegan en la barriga con un chucho de tú llévate toda la funda por comodidad que el paciente quiere. El doctor tiene que ser consciente y orientar al paciente. Demasiados pacientes en fallos renales. Esa enfermedad puede prevenirse, al igual que la diabetes se puede prevenir, pero cuando los pacientes llegan a la consulta del diabetólogo, lamentablemente, usted no puede prevenirlo. Usted, aunque le quiera poner la dieta a fungo, como tú estás diciendo, el paciente no puede con una enfermedad tan cara y con ya fallos de los riñones, que son los que drenan, que son los que depuran, el hígado entra en juego, el vaso entra en juego y el corazón también, y ya, lamentablemente. Más lo que implica todo eso desde el punto de vista económico, con pocos equipos de hemodiálisis, imagínese, por ejemplo, a nivel de la sierra, no podemos hablar de que se pueden aplicar diálisis. No podemos. Usted se imagina lo maravilloso que sea en ese hospital nuevo, que tengan una conciencia, que tengan un doctor. Que los pacientes de aquí no tengan que ir a Santiago. ¡Oye, qué terrible es! ¡Tantos nefrólogos que hay! Doctora Fongo, amigos oyentes, desde que le dicen a un paciente que tiene que idealizarse y salir para Santiago dos y tres meses a la semana solito, ya eso es matado. Empieza la muerte. Sí, empieza la muerte. Poco a poco, poco a poco, pero empieza la muerte, más la depresión diabética que hacen esos pacientes. Y digo solito porque muchos, sus familiares tienen que trabajar para producir, para ayudarlos a ellos. La mayoría van solos. Sostenerlos. Aquí hay gente, escúcheme, que hacen unas labores sociales, muchachos de aquí, que llevan pacientes gratis en vehículo y lo ayudan. Eso es obra de Dios. Obra de Dios. Y unas medicinas, después que el paciente entra a un fallo renal, todos los medicamentos deben ser cambiados inmediatamente por medicamentos bien alegres, lamentablemente. Doctora, al principio usted hizo un buen señalamiento. Yo creo que una persona que se acostumbra a manejar vehículos livianos y al mismo tiempo vehículos automáticos, se le hace difícil después con el tiempo aparecer manejando camiones y eso es traumático. Es traumático, ¿verdad? Sí, sí, yo conozco personas. El mismo caso de la medicina. Sí, sí. Un médico general, el nombre lo indica, es médico general. Sí, sí. Ahora, ¿hasta dónde un médico general puede poner, llevarle un tratamiento de diabetes, por ejemplo, a una persona? O sea, no podemos pensar de que lo sabemos todo y que damos para todo. Lamentablemente, hay que ser humilde. Yo creo que un buen médico general, ante un cuadro de diabetes o de hipertensión, lo primero que hace es su referimiento cuando vete al cardiólogo o vete al diabetólogo, ¿verdad? O al endocrinólogo. Eso es lo correcto, ¿verdad? Eso es lo mejor. Debería ser lo mejor, crear conciencia y el paciente también tener conciencia. Doctora, gracias. Bueno, la doctora está al tanto. Sí, hay que estar para que tú sabes. Y el dengue ha bajado. Sí, sí, vamos a decir, por lo menos aquí ha bajado. Lo que no veo que ha bajado es la influencia, que ya he tenido varios casos de COVID, no tan agresivo, pero el paciente llega porque se siente delicado, no se siente bien. Ok. Saludando aquí a María Pini y a otra María que es su vecina, que también están en... Y nosotros saludamos a Gilberto y a su niña. Así mismo lo reciben los dos. ¡Qué bueno, qué bueno, nuestros saludos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, así es. Vamos a entrar de inmediato con nuestro amigo Juan de Dios Collado. Juan de Dios, yo dije ahorita que es un enamorado de la naturaleza. La verdad es que hay que sentir mucho amor por los ríos, por los árboles, por las hojas que caen, por el pomo, ya no hay pomo, ¿verdad? Ya no se encontró Juan de Dios con pomo, por ahí. Buenos días. Hace dos años. Buenos días, Fongo y Luis. Gracias por tenermos aquí de nuevo. Sí, encontré con Rafael Virisita hace dos años atrás, vimos una mata de pomo por ese... ¿Se conocen, Rafael Virisita? ¿Ustedes hacen trabajo conjunto? Sí, Rafael Virisita y yo... Rafael Virisita es forestal. Y estamos trabajando juntos en este proyecto de permacultura, o zanja de infiltración. Pero Rafael Virisita es nuestro amigo de la cañada de Queimito. Sí, de Carrizal. Ah, es de Carrizal. Ah, este es de Carrizal, Rafael Virisita. Es su amigo Rafael. Pero es forestal, el otro. Técnico. Claro. Sí, Rafael ha estado haciendo acueducto por todo. ¿En qué consiste, Juan de Dios, este proyecto? Que veo que a nivel de las redes sociales tú tienes toda una revolución. Y creo que está educando bastante a los pobladores de la sierra. Veo tus visitas visitando a Pananá o visitando a Mata Grande, que es Rincón de Piedras, que yéndote a Jamamú, conversando con las familias, visitando todos esos lugares que para los pobladores de esos lugares son emblemáticos. Y dentro de su accionar, ellos quisieran ver más políticas públicas que contribuyan a aumentar el caudal de los ríos, a la protección de la naturaleza. Háblanos un poquitito de eso. Bueno, sí. Yo he estado viendo por Sabaneta, por Mata Grande, haciendo reuniones para exponer lo que es Sanja de Infiltración, diques de contención en las montañas, para que los niños vean. Porque en el futuro quizás ellos lo necesiten. Pero la concentración, la zona que me interesa más para empezar es la zona del Rubio. Pananá o es una zona increíble. Cuando fui a Corocito, fui a Los Ramones, por toda esa zona. Pero cuando fui a Pananá o vi el lugar perfecto para un proyecto piloto o una sección de Pananá o con las micro cuencas que tienen de colinas para hacer algunos. El proyecto piloto y ver y mostrarle a los ganaderos que esto funciona para el bien de ellos, para mejor pasto. Pero al mismo tiempo que crear conciencia de que esto no reemplaza la deforestación, sino que es para recatar algo del caudal del río donde ya está deforestado y que no quieren reforestar. Pero no hay ningún problema, y la mayoría de ganaderos me lo dicen, que no hay ningún problema con sembrar algunos árboles horizontalmente. ¿Eso mismo se puede aplicar con el río Innova? Sí, sí, la misma técnica. ¿Con quiénes tú te reúnes? La comunidad. Yo quería ver el recibimiento de la comunidad primero, pero me he reunido con Guayquiria de Fondos Agua, por referencia de Rafael Bricita. Con el Plan Sierra me reuní ayer para ver cómo funcionan esas diferentes instituciones, porque yo soy nuevo. Yo lo veo desde el punto de vista extranjero. Estoy familiarizándome con la zona y con la gente y las instituciones. Claro que no, que quiero evitar que la burocracia evite que se pueda implementar algo. En Paraná es una oportunidad, por lo menos de los diques en las cañadas cuando llueve, retenerla un poco en la cima de la montaña. Pero se observa aceptación, preocupación e interés de participar las comunidades visitadas. Sí, en Paraná, especialmente la comunidad, con los líderes de comunidad que me reuní, uno de ellos me dijo, si fuera por mí, ahora mismo sin permiso, tú empiezas. Y el sentir de ellos es que los dueños de tierra no van a querer aceptar. Pero yo creo que si ellos miran el proyecto y miran que le va a dar mejor pasto y al mismo tiempo van a ayudar el caudal de los ríos. Pero realizan algún tipo, dejan establecido algún tipo de comité, de organismo local, porque tú te vas a Estados Unidos y ya para que eso no se quede ahí. Sí, en términos de continuar con esto. Sí, tengo los contactos de la persona y le vamos a dar seguimiento, a veces reuniones por Zoom, hasta que regrese y vamos a estar trabajando. Entonces, quizás con el plan Sierra, Rafael Isita va a estar aquí. Cuando un propietario te dice, sí, vamos, usted diga, vamos a arrancar, me imagino que se necesitan equipo, ¿verdad? Y esas cosas. Sí, la idea es encontrar un terreno para el proyecto piloto, porque la idea es, al final, la visión es una competencia nacional, que las comunidades compitan a ver cuál produce más agua, cuál tiene más resultados con estas técnicas. Y luego quizás pasar a fase 2 de permacultura, trabajar sin pesticidas. ¿De dónde tú traes esa experiencia? Esto se ha hecho mucho en la China, Yan Di Lu. Con buenos resultados. Excelentes resultados. Andrew Millison, que está dispuesto a trabajar con nosotros para documentar y darle luz internacional a este proyecto. En la India, una comunidad que no tenía agua, por meses al año lograron, sin árboles, restablecer los arroyos. Entonces, ahora ya los arbustos están creciendo. Muy bien, no quisiera finalizar, que finalizara esta breve conversación con Juan de Dios, sin leer esto que me envía Ramón Báez Soto, gran amigo, vive en la capital, sus padres viven aquí. A propósito del 14 de marzo, que es hoy, y mira qué coincidencia, porque también está Juan de Dios y tiene que ver con esto. Dice que hoy, 14 de marzo, es Día Internacional de Acción por los Ríos, una conmemoración que nació en Brasil en el 97, con el objetivo de rescatar, cuidar y proteger los ríos de todo el planeta, que en las últimas décadas han sido víctimas de la contaminación a gran escala y la destrucción de grandes ecosistemas. Este es un día muy oportuno para crear conciencia en la población mundial, iniciando en la familia, para el cuidado y protección de los ríos, que constituyen un recurso natural imprescindible para la vida. Sin agua no hay vida, sin agua no hay vida. Dice quien escribe esto, que es Dionisio Hernández Leonardo, él termina con un pensamiento, dice, la vida es un río. Hoy es 14 de marzo, de manera que gracias a esta colaboración de Ramón Báez Soto, pero he visto también, dame un segundo Ernesto, he visto que también está en un proceso de reestructuración, te veo ayudando a personas pobres, viviendas. Sí, hay dos canales, Juan de Dios en la Tierra, el canal original mío de Logo Azul, Origen Exigente y J.D.T. La Voz de la Gente. Todo eso está en YouTube. Sí, en YouTube. Dos canales, el ambiental es J.D.T. La Voz de la Gente, temas sociales, no solo ambientales, y el de obras de caridad como de casita, documentar familia para ayudarle a los niños a crecer con educación y que trabajen como independientes desde aquí, sin tener la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. Pueden trabajar desde aquí, ganando lo mismo que allá, pero con menos gasto de renta. Entonces, pueden mejorar su vida. De eso se trata en los dos canales. Ahora estamos haciendo una construcción de una casa en Las Lagunas, a la familia Morán-Ureña, que pueden seguir esa serie, ya hay como 11 episodios. Y le damos la gracia a la Fundación Nicón de Piedras Unidos, que está trabajando con nosotros en esos proyectos, y también en el proyecto de Pema Cultura. Gracias al presidente Fausto Collado por apoyarnos en eso. Andrew Millison y Faith World, que está también trabajando. Muy bien, bueno, pues gracias Juan de Dios. Esperamos que cuando regreses, ya sea con un poquitito más de tiempo, y que podamos ampliar el desarrollo, el ritmo que llevan estos proyectos que tú estás implementado, y que todo por el bien de la naturaleza. Muy bien, muchas gracias a ustedes, Luis y Rafael. Adelante Ernesto Zeta.